La ciudad de los muertos, misterios de ultratumba. Este domingo a las 23, Edifite nos invita a pasar una noche en el cementerio de La Plata. Te resulta agradable todo esto porque no es un tanto incómodo. Vamos a conocer las historias, las leyendas y los sucesos más escalofriantes de un cementerio único en el mundo. Él decía que tenía que llevar a su papá a pasar las fiestas a Italia. Y lo había sacado del cajón, lo tenía, estaba tirado el cuerpo al lado del nicho. La ciudad de los muertos, misterios de ultratumba. Otra inquietante aventura periodística de Edifite. Por abajo de acá hay túneles secretos. Domingo, 23 horas por TN.